Hola a todo el mundo, soy Covair007 y hoy estamos en las primeras impresiones de Firecry 4. Obviamente estaba esperando un poco para hacerlo ya que quería que estuvieran... Obviamente es Ubisoft, o sea, espero que saquen un parche o dos que ya está instalado. Y bueno, hace nada cabe el Assassin's Creed Unity, así que he querido empezar este directamente y viciarme a este simplemente. Entonces vamos a hacer lo que sería la campaña. Como veis el menú principal no tiene nada más, es campaña, nueva partida o play. Y si no, crónicas, batallas de Kirat, que es multijugador 5 contra 5, mapas generadas por usuarios, editar de mapas y las llaves de Kirat. Que esto es lo que regalé, por así decirlo, para aquellos que vierais el vídeo de Firecry 4, el unboxing. Pues para aquellos teníamos las llaves de Kirat para compartir el juego durante dos horas con un amigo, sin que tenga el juego él. Podemos ir a PlayStation Store, obviamente yo ya tengo todo como le dado, así que empecemos una nueva partida. Ya os aviso que, bueno, lo voy a poner en fácil porque soy muy malo apuntando. Es que no tengo el plus tampoco, así que es sin conexión. Soy muy malo apuntando, o sea, ya me estoy acostumbrado al de Xbox y con el de PS3 no estoy acostumbrado a apuntar. Así que perdonadme si lo pongo en fácil, pero esto se supone que tiene que ser rápido, ¿vale? Entonces, porque solo tengo que son 15 minutos y 15 minutos, una media hora, para estas primeras impresiones. ¡Kirat! Y, bueno, típicos mensajes. Ya hemos visto que tiene una dinámica así... Ayag, mi hijo mío, my son. Solo tengo un último deseo. Me voy a poner voz épica. Devuélveme a Lakshmana. Estoy un poco constipado, o sea, es cosa de la época y demás. De momento, gráficos se ven bien, para ser Ubisoft. He bajado la voz del juego. Hazme al mono. Le mete dinero en el pasaporte. Bueno. Toma, hostia, el mono. Esto sí se ve mal, ¿eh? O sea, fíjate que hay como popping, hay como... En el ambiente. Joder, Ubisoft. Miran por debajo. A ver, gráficamente se ve bien. Lo que pasa es que hay como mucho grano. Hay como un granulillo aquí. Bueno, y por desde sierra al fondo, pero bueno. Uy, corriendo. Estos no tenían pasaporte. Toma. Y yo estoy aquí dentro. Has matado al mono. Has matado al mono. En serio, está desenf... Hola. Hola, Dios mío. Y esto es una cinemática, ¿eh? Y se ve fatal. Dios mío. ¿Qué coño está pasando? Que es una Play 4 esto, ¿eh? Se está grabando desde una Play 4. Me cae bien. Me cae bien. Hombre, hay que decir una cosa. En castellano, parar y disparar, claro que se parecen. O sea, es un dis que se pone delante y ya está. En inglés no. En inglés es shoot o stop. Con lo cual... ¿Qué coño haces? A nivel de cerca tiene buenos gráficos y buenas texturas. Pero es a nivel de cerca. O sea, cuando es... Close range, que se llama. O sea... Pero de lejos se ve de culo. O sea, y esto se supone que juegos tiene escenarios bellísimos. Pero, joder. ¿Y dónde tiene una puta cámara el móvil este? No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará. Nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho un hueco para ti. En mi vida. Tú y yo. Vamos a liar una buena. Mola la canción. Should I go? Should I stay or should I go? Se llama así la canción. Dale mis felicitaciones a Ashley cuando vuelvas a casa. Por, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Esperaba más... Cadenas y lamentos. Pero, conociéndote, seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre. Hay un montón de cambios de... De sonido, de volumen. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. A ver, me gusta el lenguaje. Venga, va. Uh. ¿Veis delante? Delante se ve de coña, pero las... Las vallas de detrás tienen bordes de sierra. Esto es en PS4, eh. Que se supone que es Next Gen y toda esta mierda. Es el anfitrión y el pequeño mono cuyo nombre aún no conozco. Y por supuesto yo, Peigan Min. Peigan. Peigan Min. De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? Hombre, así tal como estás, ¿no? Si hablo de mí, nunca me menciono. Haremos que eso cambie. Paul, efectivo. Eh, ¿cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. ¿Mhm? Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, por otra parte... Ella... Me entendía. Me conocía como nadie. En serio, chaval. Cuántos recuerdos. Que eso es madera, va, en su mayoría proporción. ¿Cómo me veías, Wari fue, uff... Hace diez años. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres, pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero los hombres... Solo amamos en retrospectiva, cuando la distancia ya es enorme. ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo... Yo me sentí culpable. Pero luego vi... Que la culpa no fue mía. Fue de la puta senda dorada. Esos putos terroristas... Lo estropean todo. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Ah, es lo del Golden Path. Dame el teléfono. Me ha gustado esto. Ya no vigilamos esto. Estoy con AJ Gallet. Te va a gustar esto. Ayuda. Un mensaje de ayuda. No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo hagas bien. Allá vamos. Grita. Se la clavo en la columna vertical esta. No, no, en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Desde día, fraco! ¡Socorro! ¡Shh, shh, shh, shh! Escuchemos. ¿Ves? Y ahora que te enfocas al final, los platos tienen borde de sierra. En serio. O sea... Ay, qué ganas tengo de Final Fantasy XV y sus graficazos, Dios mío. ¿Qué es lo que sabe? Terroristas, ¿verdad? Bueno, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Complejo de De Pleu. Las misiones del retorno tal, vale. El sermón de la montaña. Muy bien. Pues vamos a... Bueno, a ver, comentaros. He estado mirando un poco. Hay que explorar esta mansión, ¿vale? Si nos quedamos aquí sin hacer nada... O sea, si nos quedamos aquí, así mirando el paisaje, que como veis, pues parece ser que ahora que estamos en medio del juego se ve mejor. Aunque la bandera tiene bordes de sierra cuando te enfocas al final. Ay, mira, texturas. Pero no son muy buenas, ¿eh? Pero bueno. La cuestión es, si te quedas por aquí, dando vueltas, hay un final en el cual, pues, Pagan Min te dice Ay, pues muy bien, gracias por esperar. Vamos a enterrar a tu madre y ya está, ¿vale? Este es un final secreto que han hecho si te esperas aquí. Espera un momento y disfruta el pastel de cangrejo. Obviamente, pues, no podemos disfrutar, pero no podemos comer. Pero este es un final. Después hay otro que es reventando a Pagan Min ya directamente con un bafoca al rejugar el juego. Pero nosotros, como no queremos esperar aquí, queremos ver un poco las mecánicas que tiene. Vamos a ver si hay algún tipo de menú. Vale. Voy a intentar subir un poco el sonido, porque creo que estaba muy bajo. Voy a subirlo así. Lo dicho, tenemos reanudar, punto de control, controles, juego campaña, imagen, un play y salir. No tiene muchas cosas así que, digamos, de momento no tenemos ni mapa. Vamos a ver qué hay aquí. No podemos ni... Ah, mira, sí, puedo buscar. Audiolibro. Pues muy bien. Tenemos nueve mil y pico Kiratis, supongo que se llamarán. No se puede abrir esto. Y lo que encuentro en estos juegos es que no puedas cambiar, a lo mejor en controles esta, que no puedas cambiar el field of view. Es decir, a mí me gusta que estén bastante más lejos. Porque aquí parece que estés como con la cabeza pegada. Parece que estés así, mira. Hola, estoy tocando la campana esta de cabeza. Esto no puedo abrirlo, no puedo abrirlo. Bueno, está bastante bien. Realmente lo que ha añadido Ubisoft ahora son muchos más... O sea, más que detalles. Esto, si fuera en una PS3, seguramente sería una cosa dorada, tranquilamente, así recta y ya está. Sin reflejos, o como siempre, pero... Ah, mira, aquí hay otro cofre. Vamos a abrir. Tienes que estar muy cerca para abrir los cofres, en serio. Y munición de pistola, mira, aquí hay otro. O sea, tienes que estar al lado. Servilleta cóctel. Vamos a ir bajando. No sé si me dejo algo, pero bueno. Vamos a ver. Mantengo para abrir. ¿Me puedo poner...? Ah, mira, mira, aquí tenemos el inventario en el L1. Sí, en el L1 tenemos el inventario y las jeringuillas con el R1. Va, está bien. Ah, mira, aquí ya va. ¿Tienes la menor idea de por qué estarás aquí? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué sigue eléctrica? ¿Qué pinza es eléctrica? ¡Oh, y está aquí para mirar y todo! ¡Qué cabrones! ¡Hala! ¡Hostia! 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 Yo quiero una puta arma para ver si se podemos... ¡No hay un arma! A ver si está muerto ese. AJ, cuando se abran las puertas, agacha la cabeza y corre hacia el camión. ¡Muévete tan rápido como puedas! ¿Entendido? Venga, va. Venga, va, que estoy... ¡Una, dos, tres, tres, tres! ¡Uy, la chica de la izquierda está bastante bien, eh! ¿Y cómo corro? Venga, dime, ¿qué uso para correr? ¿Y cómo lo hago? Ah, mira, este para correr. ¡Oh! Había un rifle por ahí para coger, pero de momento voy directamente al... Y entro. ¡Tachán! ¡Hostia! Un puto elefante ha entrado por ahí. Bueno, esta es otra de las vertientes, es decir... Y te ponen la musiquita, muy bien. Oye, el tío quemándose. Vale. Y este para disparar. Ah, está bien. ¿Yo puedo recargar fácilmente? Ah, sí, vale. No es mantener ni nada. Vale, está bastante bien. Realmente se apunta bastante bien, eh. No... ¡Oh! Es automático. Tiene... Tiene apunta automático. ¿Qué es eso? Mira, mira, eh. Si apuntas más o menos, apunta automáticamente. A ver. Vamos a... A la mierda. ¿Puedo disparar por detrás? Ah, sí. Mira, puedo salir de la ventana. Es un detalle que mola, eh. Eh, para... Ah, mira, ahí. Toma ya. ¡Oh! Y ahora apareceremos en cualquier otro sitio. Hombre, de momento la historia pinta bien. Es decir, llegas para enterrar a tu madre. Eh... Parece ser que hay como dos bandos. La senda dorada y Pagan Min, que es como... Algo contrario. O sea, parece ser que Pagan Min estaba... Era como un amante de tu madre. Por así decirlo. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero tu madre se declara Pagan Min y al otro, que era de la senda dorada. Con lo cual... ¡Jay Kale, responde, por favor! ¡Ja! La otra lo ha aplastado a un puto árbol. ¿Hola? ¡Gracias, Akira! ¡Aquí, Zabal! ¿Dónde estás? ¿Aquira? No lo sé. Akira es de Death Note. ¡Joder! El conductor ha muerto. ¡Ja! No es que haya muerto simplemente. Es que le han reventado la puta cabeza. ¿Querías ver una torre cerca? Necesito que llegues hasta ella. Voy a decir para capturarla. Y voy a cuchillo. Vale. Pues venga, va. Puedes hacerlo, AJ. Y no tengo... Puedo hacerlo. Mira, pues. Vale. O sea, para atacar con la mano es... Fundamentos del sigilo. El medidor... Ah, vale, mira. Una piedra... Y agacharte con la redonda. Vale, pues con la de la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se mueven las plantas! A ver, hacemos así. Alarm call. No me veis. Soy una planta. Soy el maestro del sigilo. Tanto tiempo en Assassin's Creed, creo que me ha hecho una persona sigilosa. El nuevo Assassin's Creed, eso sí que es cierto, que la parte del sigilo la tiene más o menos bien. O sea, es decir, tiene buena idea, pero la ejecución es muy mala. Es decir, ¿cómo se... O sea, te intentas cubrir... Uy, qué viene, qué viene. Vamos a tirar una piedra para allá. Qué viene, qué viene. Vamos a tirar más piedras. ¡Piedra! ¡Más piedras no puedes tirar! ¿Y qué, tengo que ir? ¿Tengo que ir ahí arriba? Vamos a tirar piedras para allá, salgo y ya está. Ahí más arriba, a ver hasta dónde llega. A lo mejor le puedes dar en la cabeza. Vamos a intentar... Bueno, no, venga, va. Venga. ¡Coño! ¡Oh! Pues muy bien. Sigilo número uno, ¿eh? O sea... ¿Y no puedo subirme? Toma, qué hardcore, tío. Con un mechero se ha curado. Y sí, muy bien. Y ahora tiro piedras. Es que ahí hay un par. ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! Venga, pues muy bien. ¿Y cómo lo reventamos? Aquí me revientan, ¿eh? Solo. ¿Ves? Si es que me revientan, me revientan. ¡Ay, ay, ay! Bueno, de momento parece ser que tendremos que superar esta zona. Que es de sigilo. Antes de poder utilizar una puta arma. Y ahora aparecemos aquí. Vale, aparecemos aquí. Entonces vamos a tirar una piedra aquí. Y vamos a cargarnos... Creo que la historia es esta. La historia es... Coger. El tío se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. Vamos a intentar ir por aquí. Pegaos a la pared. Vale, mira, toda esa zona ya nos la hemos comido. Vale, y distrae a los enemigos. La he echado así. Y cuando venga aquí me lo cargo. Vale, vale. Míralo, míralo. Acabo de... ¡Oh! ¡Oh! ¿Y puedo rebuscar en el cuerpo? Sí, sí que puedo rebuscar. ¡Oh! Esto ya es mejor. Vamos a apuntar. Mira, ¿veis? Ahora veréis. Si es así, ves que apunta directamente. Y tenemos dos. Vamos a apuntarles en la cabeza. A ver, ahí hay más. ¿Y tú te consideras un soldado? Ahí está. Tira en la puta cabeza. A mí ahí hay otro. ¿Veis? Si más o menos apuntáis y hacéis así, ¿ves? Sí, sigue bastante. Pero bueno. No está mal. O sea, para los que somos un poco... ¿Veis? Apunta automáticamente. Creo que esto en Farclight 3 ya estaba, pero... ¿Veis? Hacele así y te apunta... ¡Oh! ¡No tengo! ¡No tengo munición! Bueno, pues muy bien. Vamos a ir a por ese. A ver si encontramos munición aquí. Ah, mira, ¿veis? Ya está. Pues ahora con esto y un poquito... Apuntamos a ese. Disparamos y ya está. Y ya podemos ir tranquilamente. Ya tenemos... ¡Uh! Ya las voy nadando. ¿Y puedo tirarme por abajo? Ah, pues no. Ah, vale. Sí, mira, ¿veis? La cual es con la cámara. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, tiene una especie de dinámica muy tipo Farclight 3. Por lo que estoy viendo. Puedo saltar. Vamos a correr. Un poco, total. Vale, aquí hay una especie de... Vale. Esto será para... Vale, típico. Despellejar animales y con eso te harás... ¡Oh! Esto es por carne. Ah, estos son cebos para... ¡Oh! ¡Oh! Para depredadores. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto va a ser un poco... O sea, tienen algunas dinámicas diferentes. Pero no acaban... Tengo que subir ahí arriba. Pero por ahí arriba no creo que pueda subir. O sea, vamos a subir por ese camino. Si eso es un camino... Ah, mira, aquí hay más. Sí. Aquí hay otro. Vamos a despejar. Lo que veo es eso que... ¿Por aquí sí se puede subir o no? Uy, mira. Vamos a intentar enlazar un cebo... Contra los enemigos. El cebo es este de aquí. Entonces la cosa sería, pues... Creo que es... Aquí abajo, ha dicho... R1 y para allá. ¡Uf! ¡Venga! ¡Uf! ¡Ha venido un oso! A ver, a ver cómo... A ese te lo cargas tú... Y ese me lo cargo yo. Venga, oso. ¿Cómo no tengo otra vez? ¡Joder! Y ahora como mata al oso. A puñetazos. ¡Oh! En todos los huevos. ¡Hostia, que viene el oso! A machetazo limpio hasta morir. ¡Dios mío! Bueno, pero esto va a ser un poco más largo al final. Porque vamos, o sea... ¡Qué divertido, Dios! O sea... Tengo armas. Pero... Pero creo que el oso... Matar a un oso... Al principio sí. Lo de los cebos, sí. Y con R1 para traer. Lo del oso va a ser divertido. Tengo 30 balas. Creo que está bastante bien. Aquí hay otro animal. Vamos a... Aunque sea más largo, ¿eh? O sea, aunque sea más largo. Pero de momento ya vemos las dinámicas un poco, lo que tiene. Pero creo que esto va a ser un poco más largo. O sea, de llegar directamente dentro del juego. Entonces a lo mejor... Vamos a hacer así. Lanzamos el cebo. Ahí está el oso. Por ahí tiene que estar el oso. Así vamos a lanzarlo ahí en medio. ¿Dónde te escondes? Ahora viene el oso. ¡Cuidado! ¡Un oso! ¡Oh, viene por este lado ahora! Ah, vale. Esos es que son disparos, pero aquí no me dan. ¡Hostia! Y no los mata, ¿eh? ¿De un golpe? O sea... Ahora sí. Ahora sí. Eso ha sido... Muerte al oso. ¡Fua! Ahí está el otro. Que va por ti. Bueno, pues... Ya la cojo. Me iré por aquí corriendo. Que no me vea el oso y ya está. Vale. Todo corriendo por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, de momento no hay... Vale, hay una especie... Vale, estos son los campamentos, supongo. Entonces, como campamento, ¿qué es? ¿Aquí qué hay? Esto hay que abrirlo. Ah, vale. Esto es para romper. ¿Y cómo entro? Ah, pero por aquí. Vale, o sea, después de darle tres patadas tenía que ser... Vale, ya tengo... Ah, tengo chaleque... Chaleco antibalas. Toma ya. Y aquí están las armas. Oh, sí, ya tengo armas. Pero tengo pocas balas de momento. Ah, vale. Esto es como Far Cry. Vale, es que no me acordaba, ¿ves? O sea, en Far Cry, para tener más balas, tienes que hacerte cargadores pesados. O sea, más pesados. Y después mejorar las cartucheras y estas mierdas. Entonces, a ver si aquí se puede... ¿No hay nada? No, no hay nada. Vale, pues ahora vamos a intentar... ¡Oh! Cámara. Oh, vale. O sea, arriba. Control al zoom con estos dos. Vale. Vale, o sea, yo lo hago así arriba. Veo la planta en primera vista. Vale, ahí hay un tigre que están tocando los huevos. Muela mucho esto de la cámara. Es tipo... Es tipo Metal Gear. Y eso mola. Ah, no, mira. Ya no puedo. Vale, muy bien. Vale, pues vamos a ir por aquí arriba. Si se puede, no se puede. Sí, por ahí arriba se tendría que poder. Ah, no, no se puede. Bueno, estoy saltando a lo mejor. Sí, sí que se llega. Sí que se llega. Vamos a ver si tenemos un mejor ángulo de visión. Y aquí me parece haber visto a otro. Sí, ¿veis? Ya te tengo marcado. Te tengo todo marcado. A ver ahí. Sí. Sí. Oh, mira, aquí hay otro. Comida Kirati. Que te jodan, chaval. La cosa es intentar no tocar los huevos al... Ir así en sigilo. Matar a este. Hello. Oh, ¿qué pasó? ¿Y no puedo robarle? Ah, mira, aquí buscar. Ah, mira, y aquí a este lado hay un cofre o un cafre. Buah. Ah, para lanzar una granada. Ahora tengo granadas. Pues voy a lanzar una granada ahí en medio. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a lanzar ahí una. Ah, no, que esto es carne. Pues bueno, también la lanzamos ahí. Y ahora tenemos que coger seguramente... Poner las granadas, que tengo una ahí. Y lanzar... ¡Tuma! Ahora viene. Vale, creo que antes puede subir por ahí. Subiremos. Y corremos. Oh, oh. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Esta es dinámica... Esa... Es una buena dinámica. Esto en Farclarityers no estaba. Oh, ¿me intentan disparar ahora o qué? Pues venga, que venga, que venga. Farcadmin quiere mi cabeza. Pues muy bien, que la venga a buscar. Así de claro. A ver dónde está. Coño, ahí arriba aún. Mi querido AJ. ¿Estás ocupado? ¿Te importa que te llame? Estupendo. Tienes talento para escuchar. Espero que no me guardes rencor por lo del pastel de cangrejo. Sé que no a todos les gusta. Pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente o fue a su familia. En cualquier caso, la próxima prometo un menú mejor. No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele. Es que me imagino a Larguiñano, ¿sabes? Larguiñano es un cocinero de aquí, entonces... Bueno, de momento ya he matado a otro bicho. Para conseguir... ¡Oh, pieles! Mira. ¿Que vienen a darme o qué? Ahí. Uno. Ah, mira. Si son 90 balas. Joder, ¿qué digo? O sea, aquí la cosa será... Es que seguramente esta piel de cabra me servirá para... Mira, tengo una vacuna. Para curarme una vez aún. Ah, estos son cebos de momento. No puedo conseguir pieles tampoco. Ah, piel de varal, sí. Esto está en la quinta hostia, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ahora tengo que saltar en todos los sitios. ¡Wee! Es que se ha arriesgado... Se ha arriesgado la hostia, ¿eh? O sea... Hacer esto realmente, pero bueno. O sea... A ver, de momento vemos que está bastante bien esa cosa. De momento, a ver si... Vale, esto es el mapa. Ah, mira, veis, ya podemos. Este es el mapa que de momento no tengo mucha cosa. Habilidades. Tenemos dos ramas. El tigre y el elefante. La creación. Mira, ¿veis? Cartera. Podemos crear cartera. Mira, ya hemos creado cartera. Ya podemos conseguir más dinero. Y nada más. Vale, todo lo demás es... Te lo pone... Lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Vale, muy bien. Ah, mira, y te pone abajo... Te pone también... Progreso. Colección. Tácticas. Ah, mira, aquí está también todo un poco. Ah, es que ves... La chica esta es guapa. Tiene los ojos... Los ojos amarillos. No os había visto nunca ojos amarillos. Escale, aquí arriba. ¿Dónde? ¿Y cómo subo? ¡Hostia! Pues vale, yo la uso, yo la uso. Ah, mira, para escalar. Vale. Ah, pues... Asciendo, asciendo. Joder, qué rápido asciende el tío. Pedazo de brazacos que tiene que tener. Es un honor conocerte, hijo de Mohan. No, tú no eres guapa. Fuera. Que te jodan. Venga, va. Quiero disparar a más gente. Lo que hay que decir es que, por ejemplo, la piel y demás está bastante bien hecha, ¿eh? Oh, música de templo. Oh, nevado. Vamos... Hay una cosa que quiero probar. No, no dejas pisadas. Muy bien. Bueno, son pequeñas cosas, detalles que Ubisoft no tiene en cuenta como los reflejos. Ay. Pero bueno, ya hemos visto un poco las dinámicas. Supongo que ahora sí que lo dejaremos por aquí. Para no espalcarlos más la historia. Aquí parece ser... Estos son... kits, granadas... ¡Uf! Venga. Ay, mira. Se quita simplemente el arma que usa. Refls francotirador. Ala, pues todo. Pues a saco. Arpones, virotes... Lo que me des. Y porque esto no lo puedo coger. Mira ese. Uno menos. Otro menos. Es que apunta automáticamente. Está súper roto esto. Es que... Parece que sea un plot de Call of Duty. Ay, joder. Ay, joder. Que ahora no apunto bien. Otro, venga, va. Vas a subir su puesto tú. Venga. Recarga, recarga. Ahí hay otro. Es que es súper fácil disparar, tío. ¿Alguien más? ¿No? Hostia, que vienen en moto. Ala, ya está. Hostia. Que vienen más, que vienen más. Yo me meto aquí dentro. Y ya disparé desde la puerta. Yo soy de los que prefiero. Ahí hay más. En la cabeza. Como veis, ahora es que se va ganando experiencia. Y eso te hace que... O sea, es... Es a medias entre un RPG. A ver qué armas más tenemos. Eso también. Ah, ninguna. Pues muy bien. Simplemente era munición de... Tengo munición de un montón de armas. Virotes y demás. Pero que no me sirven para... Para una mierda. Y de ahí arriba salen más. Oh, avalancha. Pues... Aquí me quedo. Yo dentro de la casa, que se destruye encima mío. Dios mío. Mis primeras impresiones son de 45 minutos. Pero bueno, ya os habéis hecho más o menos la idea de qué hay dentro. O sea, la historia parece interesante. El antagonista que lo vemos desde el principio. A mí me resulta muy carismático. Es decir, parece ser que tiene bastante labia en sentido de... De... De gracia, ¿no? O sea, no es una gracia así irónica. Eres más feo que un mono. Eh... En serio, o sea... También tiene unos ojos amarillos este. Sí, sí que los tiene amarillos. Naranjas. Prólogo completado. Muy bien. Este ha sido el prólogo. Ya hemos visto la creación de cosas. Hemos visto la creación de todo lo que se puede hacer. El mapa se irá desbloqueando con las torres, espero. Y hay que ir, pues eso. Conquistando puntos. Es como el Far Cry 3. O sea, he visto que tanto la dinámica como apuntar y demás es Far Cry 3. Para aquellos que no tengáis... Mucha destes apuntando, autoapuntado. Así que... Es jugable para todo el mundo. Ubisoft en este caso, Ubisoft Quebec, yo le tengo un gran respeto. Porque Far Cry 3 hizo un gran trabajo. Y en Far Cry 4, pues... ¿Cómo me habéis encontrado? De momento parece bien. Vimos el helicóptero de Pagan cerca. Nunca se aventura tan al sur y quería saber... Pero bueno, vamos a hacer así. De momento. No se puede parar. Vanapur, el pueblecito del principio. Sí, esto pasaba también en Far Cry 3. Y esta es la chica por el entorno. Ojos amarillos, Dios mío. Ah, yo quiero que tengas tiempo para mí. No, yo lo conquistaré yo. Hay un mono ahí en el techo. Venga, déjame que hay que acabar este vídeo. Así rápido. Lo acabaré en un minuto casi. Porque, Dios. Bueno. Venga, va. Así, resumen. Básicamente veo que este Far Cry, como el anterior, se basa en disparar, correr y matar. Básicamente. Y conquistar bases. Y conquistar bases. Estamos en este pueblo. Seguramente habrá movimiento rápido y demás. Por lo demás, los escenarios ahora son bonitos. Porque no se ve difuminado ni nada. Las texturas, como veis, están bastante bien. Lo que decía, tengo una especie de respeto a Ubisoft Quebec. Porque con el Far Cry 3 me lo pasé muy bien. Y este, pues parece ser lo mismo. Es decir, si os gusta Far Cry 3, esto está bien. Es mejor, con mejores gráficos. También decir que, obviamente, Far Cry es una saga de hostia limpia. No, de hostia, bueno, da igual. De hostia limpia. Este es mi timer. De hostia limpia y hostia limpia. Entonces, hola, guapa. Milf, milf. MQMF para los españoles. La cuestión es, ¿qué puntuación le pondría yo? Yo le pondría, de momento, un 7. Mi primera impresión es que tiene potencial, pero bueno, no está mal. Y el sistema de puntuado parece que es todo muy dinámico, todo muy correr. Mientras no sea de sigilo como hasta ahora, está muy guapo. Y nada, creo que dejaré esto como foto también. Bueno, aquí nos dan el arco, que esto lo quería grabar porque el arco era una gran importancia en el Far Cry 3. Y sí, tenemos un arco para disparar y demás. Con lo cual, esto, pues, mola. La guarida de los lobos, mola que te cagas lo del arco. Quiero poder apuntar. Déjame apuntar con el arco. Ah, claro, estamos en la ciudad, no me deja apuntar. Bueno, la cuestión. Yo le daría un 7 de momento. Quiero acabarlo porque, por ejemplo, el de Assassin's Creed Unity me ha decepcionado muchísimo. Mira, monos ahí andando. Me ha decepcionado muchísimo. Con lo cual, prefiero no guiarme simplemente con Ubisoft. No guiarme en las primeras impresiones. Lo dicho. Yo, ahora, por el precio que estaba, esperaría bastante. Si simplemente queréis el juego, esperaría bastante. No lo... Bueno, es que es eso. Realmente no es una cosa que digas, tienes que jugarlo ahora mismo. O sea, podéis esperar tranquilamente hasta que salga una versión GOTY. Una versión con todo. Y ya está. Por lo demás, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os haya servido mucho estas primeras impresiones. Sobre todo para ver la edición de PlayStation 4. Por ejemplo, mira, hay estos gráficos que, bueno, dentro de que cabe son de PlayStation 3. Pero hace un juego de PlayStation 3. O sea, se nota que hay portabilidad para PlayStation 3. Se nota que es semi-semi. ¿Se puede escalar por los pósters? Ah, no, por aquí. Se nota que es para las dos versiones porque lo han hecho a mitad de las dos. Y nada. Si os ha gustado, suscribíos. Likes y favoritos que siempre ayudan. Comentadme abajo lo que os parece a vosotros. Y ya está. Hasta la próxima en mi canal. Así que, adiós. Bye, bye. ¿Qué haces tú? Porque, ¿ves lo malo de Far Cry? Que no puedes pegar a estas personas. Fíjate que cara te mira. Mira. Que no soy un puto fantasma. Mírame. Mírame. ¡Que me mires! Ahora, ahora me está mirando casi medio bizca. Joder. Lo que ha costado. Pero bueno. Adiós.